Bueno pues pasamos ahora a conectar en directo con nuestra compañera Inés... ...está en Fanautic, en el Puerto Deportivo de Marbella, aquí al lado... ...vamos a hablar con ella a ver si está ya disponible. Buenas Paula, nos encontramos aquí en el Puerto Deportivo de Marbella, en Fanautic... ...es un club de navegación que ofrecen barcos a vela y a motor. Mediante una suscripción mensual puedes acceder a estos barcos y utilizarlos como si fuesen tuyos. Aparte, Luis Fuentes, el propietario, nos tiene que contar una notición que han tenido durante estas semanas. Buenos días Luis, ¿cómo te encuentras? Buenos días, ¿qué tal todo? Esta idea de tener este club de navegación, ¿cómo comenzó y hace cuánto tiempo? Bueno, pues el club de navegación nace de la problemática que tenían los usuarios... ...o que la gente que quería navegar y lógicamente comprar un barco es caro... ...mantener un atraque durante todo el año también es bastante caro... ...y alquilar, bueno, alquilar también puntualmente está bien para disfrutar. Nosotros lo que hemos creado ha sido un concepto innovador en el que en vez de comprar o alquilar... ...es hacerte socio, pagar una suscripción anual o mensual de una embarcación... ...te haces socio de una embarcación, esa es tu embarcación durante todo el año... ...y la puedes usar de forma privada, ¿cómo quiere decir de forma privada? En el que ya no tienes preocupaciones de amarre, mantenimiento ni gasto de ningún tipo... ...solamente eliges el barco, vela o motor, cuando quieres navegar, tu suscripción de socio... ...y a disfrutar del mar. Para poder participar en vuestro club de navegación, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo podemos acceder a vuestros barcos, a las suscripciones que tenéis? Bueno, simplemente es importante tener el título para el barco en el que te quieres hacer socio... ...y bueno, eliges, te pones en contacto con nosotros, entre www.fanauticclub.com... ...nosotros tenemos la oficina en el puerto de la Bajadilla, también somos Academia Náutica... ...y expedimos también y preparamos a la gente para los que no tienen título... ...pues ya le damos también esa posibilidad... ...y una vez que eligen el barco, nada, eligen la modalidad de socio... ...que tenemos diferentes modalidades de socio... ...tenemos socio indie, socio estándar, socio premium, week and weekend... ...tenemos muchas modalidades que... ...explicarla aquí son un poco largas... ...pero bueno, ponemos una modalidad estándar... ...por ejemplo, disfrutar de esta lanchita que tenemos aquí... ...que pertenece al club... ...por una cuota mensual de 280 euros al mes... ...tienes 60 salidas, es decir, 60 salidas para ti, para tu uso personal... ...y que vienes aquí, haces un check-in, haces un check-out... ...no nos llamas a nosotros, no tenemos que estar nosotros presentes... ...coges el barco y cuando termine tu salida... ...te vas a casa y sin ningún problema... ...y es disfrutador de navegar sin ningún otro problema que disfrutar. Vaya, un auténtico lujo... ...¿la tarifa vuestra se puede compartir, no se puede compartir... ...una vez que te suscribes tiene que ser tuya? Sí, claro, es decir, tú te puedes hacer socio de la embarcación... ...y buscar un co-socio... ...para que entre dentro de tu contrato y puedes coger... ...las dos personas a través del sistema operativo que tenemos en red... ...que es súper importante para que esto funcione... ...puedes acceder a tu sistema y... ...cada uno va alquilando su franja horaria... ...va gastando sus créditos... ...y sí, claro que se puede compartir. Luego también tenéis una cata de vinos en uno de vuestros barcos... ...si no me equivoco, háblanos un poco de eso, por favor. Bueno, nosotros aparte como club de navegación... ...tienes una en la página web... ...hay una pestaña donde pone eventos... ...porque aparte de gastar tus créditos en tus barcos... ...es decir, como para salir solamente... ...tenemos ya 23 franquicias o bases en toda España... ...en el que hacen actividades... ...entonces, tú puedes gastar tus créditos... ...en cualquier puerto o base de España... ...para usarlas, por ejemplo, en una cata de vinos... ...hacemos, por ejemplo, dentro de poco tenemos... ...mañana teníamos la romería de Virgen del Carmen... ...que creo que por motivo de COVID se ha suspendido... ...pero todos los años pues salimos todos los barcos de Fanauti... ...vienen los socios, preparan almuerzo, bebida... ...y nos vamos a acompañar a la Virgen del Carmen... ...pues todos los veleros, vienen los veleros de Benalmádena... ...nos juntamos 5 o 6 barcos... ...y bueno, son actividades como otras... ...pueden ser travesías, una cata de vinos... ...bueno, regatas... ...incluso expediciones nocturnas... ...y también formamos como actividades... ...como para enseñar a la gente de maniobras... ...o fondeos... ...incluso vamos haciendo actividades formativas... ...para que la gente vaya... ...vaya adquiriendo más conocimiento y cultura náutica. Luego, el notición del que hemos estado hablando... ...¿quiere soltarlo todavía o todavía no? Bueno, la verdad es que... ...después de 7 años... ...que vine aquí y con una lanchita nada más... ...con este concepto como primera base... ...en toda España... ...puedo decir que uno de mis mejores amigos de la universidad... ...que fue el promotor de todo esto... ...pues ahora tengo el orgullo de decir... ...que la empresa más grande náutica del mundo... ...Brunswich... ...la pueden conocer como propietarios... ...que son de Quicksilver... ...Searay, Harris, Bailines... ...Motores Mercury... ...Plotter, Garmin, Raymarin... ...pues nos ha comprado... ...o sea que ahora mismo somos el club más grande del mundo... ...con más de 40.800 usuarios... ...y más de 300 bases a nivel del mundo... ...y esta gente quiere desembarcar en Europa... ...y han comprado nuestra plataforma... ...así que... ...todo trabajo merece su recompensa. ...enhorabuena desde Televisión Marbella... ...también me has estado diciendo que tienes otros negocios... ...por aquí, por la costa... ...háblame un poco de todos los negocios que tienes... ...y de qué tratan. Bueno, pues... ...todo desembarca... ...a dar valores añadidos... ...a mis clientes... ...no solamente... ...encerrarme en que quieran navegar... ...yo creo que también podríamos darle... ...otro tipo de servicios... ...eh... ...yo ya tres años con el Oki Beach... ...que es una... ...una calle náutica que tenemos en... ...al lado de Playa Padre... ...y en el puerto de la Bajadilla... ...donde ofrecemos alquileres de kayak... ...hidropedal, padel surf... ...y hacemos actividades también... ...campamentos para niños... ...y tenemos también en la zona de Los Monteros Beach... ...en la que van... ...soy el director técnico de la playa de Los Monteros... ...tenemos también ahí pues 50 hamacas... ...donde pueden descansar en una playa fantástica... ...otra calle náutica rápida... ...donde damos servicio de dinghy... ...para recoger a los... ...clientes de los barcos y vayan a comer a la cabana... ...que por cierto es espectacular... ...el Beach Club... ...del Hotel Gran Lujo Los Monteros... ...y... ...y nada, motos de agua... ...padel surf también... ...caya... ...damos también transfer... ...eh... ...tenemos una lanchita para llevar a la gente del hotel... ...para que conozcan Puerto Banús... ...y acabamos de abrir otra calle náutica... ...en Trocadero Estepona... ...eh... ...dando servicio de dinghy... ...eh... ...para recoger a los clientes de Trocadero Estepona... ...y nada, todos estos servicios... ...pues para mis clientes que salen a navegar... ...ya no solo mis clientes... ...todos los que... ...todos los que tienen barco... ...pues puedan disfrutar de... ...poder pararse en alguna calle náutica... ...y ofrecerle otro tipo de actividades... ...que no sean solamente navegar... ...¿qué tipo de clientes suelen asistir a... ...pues a los servicios que ofreces aquí en Marbella? ...bueno... ...eh... ...realmente... ...te voy a hacer un conciso... ...el... ...nuestro club de navegación... ...está dirigido realmente para cualquier público... ...de eso se trata... ...y yo creo que de... ...por eso está teniendo esa... ...esa gran aceptación, ¿no?... ...porque antes teníamos como el rol de que... ...tener un barco es de un poder adquisitivo alto... ...y nosotros nos hemos encargado de que ya no... ...ya no hace falta tener un poder adquisitivo... ...solamente tener ganas... ...tener el PER, el título náutico... ...y ya por una suscripción anual... ...ya puedes tener barco... ...así que clientes... ...digamos que todos... ...todos y además que creáis la formación... ...vosotros como bien has dicho... ...no se puede venir con una formación de fuera... ...se tienen que formar en vosotros... ...para poder entrar en... ...en... ...el poder estar con vuestros barcos... ...a ver... ...tú como externo... ...te puedes apuntar a las actividades que tenemos... ...y poco a poco... ...eh... ...si tú no tienes titulación náutica... ...pues lo que te estamos haciendo es meter el gusanillo... ...para que... ...para que te empiece a gustar la náutica... ...ese es el primer cliente que tenemos como socio base... ...eh... ...después de ahí... ...tenemos la academia... ...que tenemos una academia en el puerto de la Bajadilla... ...donde... ...te puedes sacar tus titulaciones náuticas... ...la licencia de navegación... ...el PER... ...patrón de yate... ...haces las prácticas con nosotros... ...y es un paso para que... ...que bueno... ...eh... ...si no tienes el título... ...sácatelo con nosotros... ...o bueno... ...o con otras academias que hay aquí también muy buenas en Marbella... ...aquí... ...eh... ...la competencia sana... ...es importante... ...porque no solamente trabajo yo... ...trabajo en muchas más... ...más academias... ...y yo invito a que... ...que bueno... ...que si no tienes el título... ...prueba a sacarte el PER... ...y si tienes ya el PER... ...puedes entrar en nuestro club... ...y de todos los barcos que tenéis... ...me interesa saber... ...cuáles son los barcos más lujosos que tenéis en vuestra empresa... ...bueno... ...eh... ...lujosos... ...eh... ...sobre todo nosotros trabajamos... ...eh... ...eh... ...la vela... ...porque realmente una lancha... ...eh... 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 ...el socio propietario... ...el socio propietario... ...pues esta lancha la compró aquí con Náutica Mangas... ...eh... ...eh... ...que nos atendió fantástico... ...eh... ...fantásticamente... ...eh... ...eh... ...el propietario compró esta lancha... ...la metió en el club... ...y claro... ...al meterla en el club... ...ya no tiene preocupaciones de gasto de mantenimiento... ...amarre y seguro... ...y él ya disfruta... ...ya no solamente de su lancha... ...sino también... ...de mío... ...de mis otros barcos... ...una lancha... ...bueno pues podemos decir que sí... ...si es posible que te la puedas comprar... ...lo puedas poner en el Varadero de Julio... ...o en Marina Marbella... ...no hay problema... ...un velero... ...un velero ya cuesta dinero... ...ya estamos hablando que de 30 pasamos a 80, 100, 100 mil euros... ...y el barco ya tiene que estar en el agua... ...entonces por decir algo así más lujoso... ...eh... ...los veleros son lo que más... ...eh... ...más... ...más cargos llevan, ¿no?... ...el tener un velero... ...eh... ...eh... ...en propiedad... ...pero sí, tenemos veleros... ...eh... ...para mí es producto estrella... ...eh... ...porque está un poquito más lejos del alcance de los clientes... ...y tenemos, bueno... ...un Oceanis 40 pies... ...doble timón, del 2008... ...fantástico, maravilloso... ...navegar a vela es una... ...es una pasada... ...es una pasada... ...aquí en Málaga, estas vistas, este tiempo, las personas... ...bueno, ha sido un placer Luis Fuentes... ...estar aquí contigo, hablar sobre el club de navegación... ...darte la enhorabuena una vez más... ...y a seguir creciendo... ...muchas gracias y nada... ...os invito a que conozcáis Fanautic Club... ...y a navegar... ...muchas gracias... ...adiós... ...muchas gracias a vosotros... ...más tarde seguiremos las conexiones con nuestra compañera Inés... ...y bueno, vamos a pasar a la sección... ...la primera sección del jueves... ...de las criptomonedas... ...vamos a hacer un avance un poquito más... ...con nuestro compañero Siabos Parvin... ...bienvenido un día más... ...buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ...varias secciones... ...acerca de cómo está el panorama Bitcoin... ...el panorama de las criptomonedas... ...vale... ...y para empezar... ...bueno, pues podríamos entrar ya en materia... ...en lo que es el precio del Bitcoin... ...¿cómo está el mercado? ...sí... ...pues el mercado ahora mismo... ...mira, el precio del Bitcoin en las últimas semanas... ...en los últimos meses... ...ha ido cayendo... ...desde el máximo que ha llegado a tocar... ...en los 60.000 dólares... ...y esa caída se debe a varios factores... ...entre ellos, bueno... ...de cogida de beneficios... ...de mucha gente que ya estaba invirtiendo desde hace tiempo... ...otro de los factores es el cierre de granja de minados en China... ...por ejemplo... ...que ha prohibido completamente el minado de Bitcoin... ...en todo el territorio... ...¿Es una granja de minado de Bitcoin? ...sí, el minado de Bitcoin es muy fácil de entender... ...es... ...se llama minado de Bitcoin... ...para ser alusional... ...el minado de oro... ...¿vale?... ...y es la tecnología de bloques... ...que lo que expliqué la semana pasada... ...que es la libreta donde se van escribiendo... ...todas las transacciones... ...¿vale?... ...que permite que todas las transacciones... ...per to per, uno a uno... ...del Bitcoin o del mundo cripto... ...esté actualizado y al día... ...y que haya un soporte técnico... ...por así decirlo... ...y que el sistema no se caiga... ...eso es lo que viene a ser el minado de Bitcoin... ...crear nuevos bloques continuamente... ...para que las transacciones se puedan seguir... ...inscribiendo en la libreta... ...¿vale?... ...pues el cierre masivo... ...de todo el minado de Bitcoin... ...la granja de Bitcoin en China... ...pues ha acarreado un desafío negativo... ...para el Bitcoin... ...porque ha sido una noticia... ...muy negativa... ...otro de los países... ...que ha prohibido el minado... ...durante los últimos cuatro meses... ...ha sido Irán... ...Irán posee el 4,5%... ...el minado del Bitcoin a nivel mundial... ...y... ...vamos a especificar una cosa... ...el minado de Bitcoin... ...acarrea un gasto energético... ...enorme... ...porque estamos hablando de muchísimos ordenadores... ...decenas... ...centenas de ordenadores... ...conectados... ...de 24,7%... ...entonces el gasto energético es brutal... ...de hecho el minado a nivel mundial... ...se estima que... ...el gasto energético equivale a lo que gasta Chile... ...a nivel anual... ...o sea, estamos hablando de un gasto energético terrible... ...y ese desafío energético... ...por ejemplo en Irán... ...está creando cortes de suministro... ...en distintas regiones... ...y teniendo en cuenta que estamos en pleno verano... ...es muy complicado... ...¿vale?... ...otro de... ...los factores... ...que ha sido positivo... ...y al mismo tiempo está encontrando... ...eh... ...contraparte negativa... ...es el caso del Salvador... ...estuvimos hablando... ...que el Salvador... ...eh... ...puso una ley Bitcoin... ...para legalizar esa moneda en su país... ...pero qué pasa... ...se está encontrando con desafíos... ...de organismos reguladores... ...que lo están frenando... ...ajá... ...entonces... ...eso es un poco lo que está pasando ahora mismo... ...con el tema de Bitcoin... ...cómo se encuentra en el panorama actual... ...y por qué está teniendo un volumen tan bajo... ...eh... ...a nivel de transacciones... ...y por qué no está teniendo otra vez... ...un repunte al Sista... ...aquí entra en juego el Grupo de Acción Financiera Internacional... ...el Grupo Gafi... ...exactamente... ...el Grupo de Acción Financiera Internacional... ...es el organismo regulador de todas las transacciones... ...a nivel internacional... ...bancarias... ...financieras... ...y bueno... ...pues ellos están ya haciendo unas advertencias... ...de si no se cumplen... ...esos requisitos... ...con el tema del Salvador... ...pues puede acarrearle a Salvador... ...repercursiones muy negativas... ...en un futuro en el ámbito internacional... ...claro... ...ahí entremos en el ámbito internacional... ...cómo afecta... ...ese caso el de El Salvador... ...sí... ...por ejemplo... ...alguno de... ...de los puntos... ...banderas rojas... ...por así llamarlo... ...sería el incumplimiento de políticas... ...conozca a su cliente... ...conocido en inglés como KYC... ...por ejemplo... ...cuando vamos a un banco... ...lo primero que nos piden es documentación... ...etc, etc... ...pues esto es el KYC... ...que necesitaría ser... ...el gobierno de El Salvador... ...con todos los usuarios del Bitcoin... ...teniendo en cuenta... ...que es una red... ...descentralizada... ...y... ...y que el anonimato... ...está garantizado... ...en el mercado de las criptomonedas... ...pues es el primer desafío... ...que encuentra El Salvador... ...en este ámbito... ...luego... ...el tamaño, frecuencia y patrones... ...de las transacciones... ...dependiendo el volumen... ...por ejemplo en Europa... ...seguramente sabrás... ...que las transferencias superiores... ...a 2.500 euros... ...5.000 euros... ...pues tienes que justificarlos... ...etc, etc... ...pues en el mundo de la cripto... ...no existen límites... ...entonces también es el otro desafío... ...y también la exposición... ...de las actividades delictivas... ...con el Bitcoin... ...ahí entran en juego varios factores... ...vamos a ver... ...actividades delictivas con el Bitcoin... ...sí y no... ...ya hemos explicado que apenas... ...el 1% de las transacciones... ...que se hacen con el Bitcoin... ...están dedicadas a las actividades delictivas... ...pero por otro lado nos encontramos... ...con un gobierno como El Salvador... ...el primer país a nivel mundial... ...de Latinoamérica... ...que regula el Bitcoin... ...como moneda legal... ...y lo está usando con fines políticos... ...entonces... ...si estás usando un instrumento... ...con fines políticos... ...no se le puede... ...juntar con actividades delictivas... ...vale... ...ya que por ejemplo en El Salvador... ...el presidente... ...su presidente... ...Nahib Bukele... ...ha dicho... ...que todas las personas... ...que inviertan Bitcoins... ...en su país... ...o sea lo que viene es... ...la inversión extranjera... ...eh... ...quiero recordar que son... ...tres Bitcoins... ...equivalen entre los 90.000... ...y 100.000 dólares... ...le otorga la nacionalidad... ...lo que viene es el Golden Visa en España... ...que una persona que adquiere una vivienda... ...eh... ...por valor superior a medio millón... ...obtiene el permiso de residencia permanente... ...pues en El Salvador... ...quien invierta tres Bitcoins... ...obtiene la nacionalidad... ...le está dando fines políticos... ...y atrayendo la inversión extranjera para el país... ...o sea eso es un... ...un minado... ...para los inversores... ...¿vale?... ...por otro lado Irán también está usando... ...el Bitcoin como fines políticos... ...la prohibición del minado en Irán... ...es por cuatro meses... ...porque el minado de Bitcoin en Irán... ...le genera muchísimos millones de dólares... ...y teniendo en cuenta que Irán... ...tiene sanciones económicas a nivel internacional... ...pues a través del Bitcoin... ...se está saltando todas esas sanciones... ...y está haciendo transacciones con el mundo entero... ...entonces las criptomonedas... ...el Bitcoin en este caso... ...se está usando como medio político ya... ...se está politizando claro... ...como muchas cosas así... ...eso es... ...que no se deberían... ...entonces... ...qué tan legal es... ...qué tan bueno es... ...pues si cada vez... ...los políticos lo están usando más... ...de hecho en El Salvador... ...el 70% de la población... ...no está bancarizada... ...no tienen acceso a una cuenta bancaria... ...entonces el medio de pago... ...de que puedan usar un monedero... ...online... ...para el tema de usar Bitcoins... ...y poder hacer transacciones internacionales... ...les va a permitir conectarse con el mundo... ...a nivel financiero... ...entonces ese es otro punto positivo... ...que tiene el... ...el tema de Bitcoin... ...a la hora de... ...de ser la moneda de recurso legal... ...en El Salvador... ...bueno o sea vos tú... ...toda esta información... ...también tú tienes una página web... ...que... ...exactamente... ...todo se puede ver... ...o sea yo escribo artículos... ...y en nuestra página web... ...www.estellingsiteinvestment.com... ...y también si alguno... ...de los espectadores está interesado... ...puede contactar con nosotros... ...a través del correo electrónico... ...info arroba... ...estellingsiteinvestment.com... ...donde le podemos informar... ...de todo el asesoramiento... ...que ofrecemos acerca de las inversiones... ...tanto en el mundo cripto... ...como en otro tipo de activos... ...la verdad que todo esto es un mundo... ...un mundo entero... ...para aprender... ...lo de las criptomonedas... ...sí vamos a ver... ...esto es como todo... ...la digitalización... ...sí... ...la digitalización está allí... ...esto es como... ...el que no sepa usar un ordenador... ...medianamente a nivel amateur... ...el día de hoy... ...o sea hay que saber usar las tecnologías... ...y las monedas virtuales... ...la criptodivisa... ...ha venido para quedarse... ...y va a ser el futuro... ...o sea la tecnología blockchain... ...es el futuro del sistema financiero... ...y no se puede negar... ...o sea no se puede negar el avance... ...no se puede uno oponer a... ...a lo que está sucediendo en el mundo... ...sino que hay que adaptarse... ...hay que informarse... ...y hay que aprender... ...y es un medio... ...muy bueno... ...muy bueno... ...para poder generar riqueza... ...o sea mucha gente... ...como ya lo he venido explicando... ...la semana anterior... ...está invirtiendo en las criptomonedas... ...y está sacando rendimientos... ...muy positivos... ...ten en cuenta... ...que un fondo de inversión... ...a día de hoy en España... ...está dando anualmente... ...un 1, un 2, un 3%... ...y no garantizados... ...vale... ...y en el mundo de las criptomonedas... ...hay gente que en un año... ...ha podido sacar... ...más de un 100% de rentabilidad... ...o sea estamos hablando de mucho dinero... ...pues sí como tú dices... ...es algo que viene para quedar así... ...que no hay remedio... ...no hay más remedio que actualizarse... ...y aprender ¿verdad? ...exactamente... ...y hay muchos gobiernos... ...como el gobierno de Japón... ...o incluso el Banco Central Europeo... ...que ya están estudiando... ...de cómo incorporar... ...en el caso de Japón... ...el yen japonés... ...en caso de Europa... ...el euro digital... ...o sea que ya los bancos centrales... ...están estudiando la forma... ...de incorporar la digitalización... ...de la moneda fiat... ...que conocemos... ...a día de hoy... ...entonces... ...si ya los bancos centrales... ...están estudiando ya esos casos... ...es el futuro... ...hay que aprenderlo... ...y hay que subirse al barco... ...lo antes posible... ...porque ya dentro de unos años... ...cuando uno quiera ponerse con ello... ...ya será algo normal... ...que ya todo el mundo le estará dando uso... ...exactamente... ...bueno la semana que viene... ...tendremos un poquito más... ...por supuesto... ...y bueno pues nada... ...muchas gracias... ...a vosotros por venir... ...nos vemos la semana que viene... ...hasta luego... ...pasamos unos minutos a publicidad... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora volvemos... ...ahora...